El problema que hay aquí es que esa cuestión se ha llevado a legislación antiterrorista, una legislación antiterrorista que como nosotros hemos denunciado durante años, es una legislación muy ambigua, muy amplia y que se puede aplicar a cuestiones que nada tienen que ver con el terrorismo como esto que ha ocurrido. Entonces, esta definición amplia puede llevar a que estas personas puedan tener 25 años y son sentenciados de cumplimiento efectivo de las penas, lo cual es realmente desmesurado en un contexto en el que ni siquiera hay ETA actuando y eso refleja lo que hemos dicho durante años, que esa legislación debería cambiarse radicalmente para dejar de ser ambigua, porque realmente la legislación antiterrorista, para que tenga realmente su valor y combata los actos de terrorismo, tiene que ser lo más precisa, exacta y llevarlo a los actos directos de terrorismo que no es el caso. Y el segundo elemento que tenemos que ver con el SASUA es nuestra preocupación de que si no se corrige en determinados aspectos, se puede vulnerar el derecho a un juicio justo. ¿En qué sentido? En el que no se han permitido testigos y pruebas por parte de la defensa que son fundamentales para ver la tipificación del delito y para ver si realmente fue una cuestión de terrorismo o no. Entonces, eso pone en desigualdad de armas, que se llama, a la defensa y eso puede vulnerar su derecho a un juicio justo. Por lo tanto, lo que esperamos es que en algún momento el proceso judicial, ahora y el juicio en abril, se permita la presentación de esas pruebas para que el tribunal tenga todos los elementos para juzgar lo que fue. O sea, el enaltecimiento de terrorismo es otra vez un cajón de sastre en que cabe cualquier cosa. Ese problema de ese artículo, que es el 547 del Código Penal, es que ni siquiera tienes que incitar directamente a cometer un delito, sino que va a ir a incitación indirecta. O sea, cualquier inciso de unión, esa humillación a víctimas, hace la situación más peligrosa. El año 2011 solo había un caso de enaltecimiento de terrorismo, cuando ETA deja de matar. Se cambia en el 2000, se pone en marcha, en el 2015 se vuelve a cambiar para dotarlo de más penas. Y estamos hablando de 76 sentencias condenatorias, desde el año 2011 al 2017, por enaltecimiento de terrorismo. En general no hay un peligro de que se cometa ningún delito. Entonces tú no puedes enaltecer el terrorismo si no hay ningún peligro de cometer ningún delito. Eso es lo que tiene que ver con libertad de expresión. Y si tú quieres enfrentar esa libertad de expresión porque te afecta como víctima, y en algunos casos puede haber porque son lenguaje repugnante o muy difícil, puedes ir a la vía civil y que haya el daño al honor, el daño a tu protección del honor, de tu dignidad, y plegarlo en la vía civil. Pero no debería ir a la cárcel la gente por expresar en canciones, en libros, en lo que sea, sus opiniones que no lleven a ningún tipo de delito. Pero en general ese artículo, el 547, no debería cambiarse radicalmente, es lo que Amnistía está indicando. Eso es una amenaza para la libertad de expresión. Y si lo juntamos con la ley orgánica de seguridad ciudadana que hace que te pongan multas, estamos hablando del año 2016, pudo haber 32.000 tipos de multas y sanciones relacionadas con libertad de expresión, reunión, eso es una barbaridad, y que está provocando en unos casos, por ejemplo, a periodistas que se autocensuran o a gente que se desmoviliza porque no quiere que le pongan una sanción. Entonces, todos esos elementos juntos hacen que la libertad de expresión en España tenga sus problemas. Por supuesto que la libertad de expresión, pero la tendencia es negativa. En relación con Cataluña tenemos tres elementos de preocupación. Uno tiene que ver con el 1 de octubre, el uso excesivo de la fuerza. Amnistía ha documentado varios casos en que hubo ese uso excesivo de la fuerza. En un caso a una persona simplemente le dañan la visión del ojo derecho con una pelota de goma. Ha habido casos de utilizar gas pimienta, casos de utilizar uso excesivo de la fuerza. Hay hasta ahora tres policías encausados como imputados. Bueno, ahí es una parte de preocupación para Amnistía. Un segundo elemento de preocupación para Amnistía tiene que ver con Jordi Sánchez y Jordi Cuisarte. Jordi Sánchez y Jordi Cuisarte son miembros de una asociación, de asociaciones civiles. En este caso, que hayan sido acusados de sedición y o rebelión, a Amnistía le lleva una serie de preocupaciones porque son todo lo que ellos han desarrollado, son actos relacionados con libertad de expresión, ligados a la libertad de expresión. Y como marcan las leyes internacionales, debe haber una interferencia mínima en su libertad, si hay estos actos de libertad de expresión. Puede haber, Amnistía no lo descarta, actos constitutivos de delito, lo que han cometido, por ejemplo, el 20-21 de septiembre, puede haber actos en relación con impedir una comisión judicial que haga su trabajo. Pero nunca puede haber, en la información que tiene Amnistía, rebelión ni sedición. No hay elemento de violencia y el elemento de sedición es tan amplio e impreciso que cabe cualquier cosa. Por eso es desmesurada la libertad, la prisión provisional de estas dos personales, George Sánchez y George de Cuisarte. Y deben ser puestos en libertad inmediatamente porque no merecen estar en la cárcel con esa categoría de delitos. Y en relación con el resto, Amnistía reconoce que, y no cuestiona la decisión del Tribunal Constitucional de declarar un referéndum ilegal, Amnistía no cuestiona eso, lo hace en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, no pide la libertad de las personas de forno o de yunqueras detenidos, pero sí está atenta a que haya un juicio justo y no ve que la acusación de rebelión tenga el componente de violencia que hablan los tribunales de justicia. Lo que queremos es que haya, tanto en el País Vasco como en Navarra, con el gobierno central, y por eso estamos hablando con los parlamentos, con las autoridades, una agenda común de derechos humanos. Es el momento de reconocer que todavía hay casos de ETA sin que hayan sido investigados adecuadamente, sin que una parte de esas personas no hayan tenido verdad, el acceso a la verdad ni a la justicia. También existen casos, por ejemplo, el 37% de los casos de gente asesinada por el GAL tampoco ha obtenido ni verdad ni juicio de reparación. Estamos viendo que todavía la tortura, digamos, se niega que hubiera existido una existencia de la tortura durante este periodo, y por lo tanto, lo que estamos diciendo es, olvidémonos de las discusiones políticas, olvidémonos de la orientación, centrémonos en el derecho internacional. El derecho internacional dice que todas las víctimas tienen los mismos derechos, derechos, derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Entonces, en esa agenda común, que debería ser construida por parte de Navarra, País Vasco y también el gobierno central, tengamos una agenda común de derechos humanos basada en el derecho internacional. Se han dado algunos avances, por ejemplo, lo que tiene que ver el 98% de las víctimas de ETA han tenido reparación. Las víctimas de la tortura, el informe del Instituto de Medicina Legal Forense, habla de 4.200 casos de denuncias de tortura. Bueno, no es un hecho aislado, ocurrió durante mucho tiempo. Esas víctimas también merecen la verdad la justicia y la reparación. O sea, es olvidar un contexto que durante tanto tiempo fue tan doloroso para centrarnos en sus derechos. Gracias por ver el video.